Lo que creo que te va a ayudar mucho y sobre todo ahorita que tu voz está tan cansada y tan lastimada En lugar de hacer Me gustas tanto mi amor Me gustas tanto mi amor Me gustas tanto Más pianito, más suavecito Cachondisima Cachondisima Sedúcelo con la canción Me gustas tanto mi amor Casi más hacia allá ¿Tú sabes quién es Thalia? ¿La has oído cantar? Que de repente es hasta exagerada y ridícula en las cosas que Ay, saliva y no sé qué Es súper como jotita Como muy exageradamente cursi, femenina Y tratando de ser como cachonda Creo que eso te puede funcionar muy bien para esta canción Más media voz, donde no necesitas cantar a full voice Más seductora Y más con esta intención de coquetear Pero no coquetear de diversión Sino coquetear de seducir Para que entonces tenga como este Este doble significado Si me gustas, me gustas, me gustas Pero yo te estoy escogiendo a ti O sea, si me gustas, lo acepto Pero yo decido estar contigo No nada más estoy aquí porque me gustas Tengo muchos otros que me gustan Y quiero estar contigo Creo que por esa línea es por donde tienes que trabajar Y con esa ronquerita que tienes ahorita en tu voz Hasta te va a beneficiar ¿Podemos intentar eso, Yanni? A ver cómo suena A ver cómo lo sientes No te quiero cansar Lo que quiero es más bien como Ver si te acomoda Bien Me gustas tanto, mi amor Me gustas tanto, me gustas tanto Que solo pienso en ti Y yo pasando y no sé qué decir Me encantaría que sepas lo que siento por ti Que no daría porque fuera solo para mí Aún no sé que fue lo que me hechizo de ti Nunca pensé que tu vida me iba a flechar así Una sola vez Y me enamoré Y el momento en que te vi Es lo que siento yo Cuando estoy cerca de ti Es algo químico Que se apodera de mí Será tu físico El hipnosis son Es irónico Que no pueda decirte que me gustas tanto Bien, Yanni Me gustas tanto, mi amor Oh, eh, oh, eh Me gustas tanto Oh, eh, oh, eh Me gustas tanto, mi amor En el cuarto de ahí va Hago lo cuadro Exacto Haz cuatro en lugar de ser útil Se repite el coro ¿Lo cuatro con el coro? Sí Y Ahí te cargan de todas maneras O sea que ahí puede ser Puente coreográfico No pasa nada No es como que ahora que hago No sé cómo decirte Que me encantas Que me enamoras Como chocolate Me derrites Pero ya llegó la hora De que te pegues a mí Y terminemos bailando Sudando Oh, oh, oh Oh, eh, oh, eh Eso sí es fuerte, ¿no? Te gustas tanto, mi amor Oh, eh, oh, eh Hablado Me gustas tanto Oh, eh, oh, eh Te gustas tanto, mi amor Oh, eh, oh, eh Me gustas tanto Bien, bien O sea, más en cachonda total Totalmente Sí Y ahí sí al final lo hago el largo El largo, sí Pero ya es uno Uno solo, sí Y ese sí se te ve bien No, y ese es bueno porque ahí también Es el final de la canción Y también es un concurso de canto Y está bien que cantes O sea, me gustas tanto, me gustas tanto No, 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 no Pero cada vez que digas el me gustas tanto, Yanni Piensa Cómo lo vas a hacer para que sea diferente Sí O sea, las notas son las mismas Por eso te digo que de repente Alternalo con unos habladitos Me gustas tanto Me gustas tanto, mi amor Me gustas tanto Ay, me gustas tanto Exacto Métele este rollo acá de coquetería O sea, imagínate que tienes al cuate aquí Y le estás diciendo el Me gustas tanto Me gustas tanto O sea, no sé Tú eres muy hermosa, sensual Y sabes perfectamente lo que necesitas hacer en ese sentido Pero creo que eso Primero vuelve a la canción Mucho menos agresiva contra tu garganta Ahorita que no estás bien Se vuelve más fácil de cantar Porque ya no es un Quiero que te diga algo Para mí es tan fácil cantar esta canción Así con todo lo ronca que estoy Ok Ahora me gustas más fuerte Porque O sea, quiero cuidarme Claro Porque tampoco voy a estar yo ahora Claro, no tiene caso Pero allí No me preocupa O sea, no es algo que me preocupa Ok Perfecto Lo que me preocupa Siempre fue esto El coro Eso siempre me preocupó Y con lo que Porque no lo tengo como bien cuadrado ¿No? Con los tiempos Con el tiempo que tengo que largar O sea, cuando lo hacía Con las... Sí No sabía cuándo paraba Para empezar Pero lo que decimos ahorita ¿Se te resuelve? ¿Te quedas tranquila? Yo pienso que si hago esto Los tres, los cuatro Me gustas tanto Claro Me gustas tanto mi amor Me gustas tanto Me gustas tanto mi amor ¿Puedo hacer algo? Sí, claro que puedes hacerlo Pero creo que no No me regalaron eso Es que hoy es sábado y mañana es domingo ¿Cómo es la canción original? Una vez así Repítelo, repítelo Repítelo, Jani Mucha canción original Te echas Me gustas tanto Exacto Me gustas tanto Me gustas tanto mi amor Me gustas tanto mi amor Exacto O sea, juega un poquito No a cambiar melodías Y a cambiar notas Sino a platicarlo de repente A decirlo Para que te diviertas Y para que en esas partes Puedas hasta reírte un poquito me gustas tanto mi amor me gustas tanto y entonces lo que voy a decirle yo le voy a decirle a los bailarines que me carguen cuando yo termine mis cuatro coros que sea parte del yo mañana lo hablo con Jenny y ya todo el otro lo hago yo aquí exacto toda la parte de la música y ellos arriba de los palos sentados porque yo voy a estar sentado y cuando me baje sigo mi canción hasta el final los cuatro coros y alargar la voz y ya está y santo remedio quedaría muy bien así pues yo creo que así está necesitas anotar algo no lo voy a tratar de hacer lo voy a grabar no sé si se puede grabar en la memoria podemos grabar aquí con esto igual así va a afectar algo voy a tratar de hacer mejor ahora una sola vez y grabarlo y ya no hablo más en toda la música préstame tus audífonos por favor sí para que no tengas que gritar te pongo un buen volumen para que escuches muy bien qué bueno que el opening va a hacerle la coreografía sí está muy padre no y lo mejor de todo es que no que no va a hacerle de la de su musical ¿ah no? ¿hasta la semana que entra? parece es que no hubo mucho tiempo para ensayar el grupo 2 no se ha ido casi ayer fue que terminaron la coreografía pero la semana que viene que voy a estar al 100 tiempo que yo sé que voy a seguir aquí que tengo mucha seguridad maestro claro ya ni pero también sí quiero vivir claro no la parte de los de allá del Chicago me quedó increíble ya te veo ya te veo y lo come con la bomba así mira rodilla con rubor la media la mitad tan tan con el piano todo que pasa sí es la coreografía de Bob Fossi sí pero así afectada no me suena bonito qué bueno pero si lo veas para la semana que viene entonces esto vamos a ponerlo me gustas tanto por favor sí me gustas tanto puedes estar de pie si prefieres como tú quieras y ahora déjame me veo me veo me veo me veo me veo tanto acá te va a servir muy bien es que tú nunca has grabado conmigo ¿verdad? no ahorita vas a ver qué rico porque ahí te vas a empezar a oír ahora ya te debes de estar me debes de estar escuchando sí muy bonito muy bonito ¿verdad? sí y entonces ahora lo que quiero saber si el volumen de la música con la voz está bien o si le bajo o qué hacemos oe oe ee o me gustas tanto mi amor oe oe ee o me gustas tanto me gustas tanto yo solo pienso en ti te veo pasar ¿te escuchas bien? sí la música tu voz está ¿verdad? ¿en volumen? perfecto genial entonces párate un poquito más para acá y vamos a grabarlo ¿ok? si te equivocas en algo no te preocupes que podemos parar y tomar corregir solo un cachito no pasa nada o sea tú tú cántala y al final la revisamos y vemos ah no aquí me equivoqué aquí esto y tú ya lo corregimos ¿ok? va oe oe o ee o me gustas tanto mi amor oe o ee o me gustas tanto me gustas tanto que solo pienso en ti te veo pasando y no sé qué decir me encantaría que sepas lo que siento por ti que no daría porque fuera solo para mí aún no sé qué fue lo que me hechizo de ti nunca pensé que Cupido me iba a flechar así una sola estuviste frente a mí y me enamoró el momento en que te vi es lo que siento yo cuando estoy cerca de ti es algo químico que se apodera de mí será tu físico que me hipnotizó es irónico que no pueda decirte que me gustas tanto me gustas tanto mi amor oe o ee o me gustas tanto oe o ee o me gustas tanto mi amor oe o ee o me gustas tanto ay me gustas tanto mi amor No sé cómo decirte que me encantas, que me enamoras Como chocolate me derrites Pero ya llegó la hora de que te pegues a mí Y terminemos bailando, sudando Oh, 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 oh Mucho mejor, escúchalo Vamos a irlo aquí afuera Tenía que alargar más la voz, lo que no pude por la voz No te preocupes Pero lo traté de... ¿Cómo que de...? ¿Lo diste? De mi amor Escucha Déjame doblarlo para que se escuche bien, de volumen Me gustas tanto, mi amor Me gustas tanto, me gustas tanto Que solo pienso en ti Te veo pasando Y no sé qué Me gustas tanto, me gustas tanto